Si te ves gorda, cansada de chaparreras, lonjas y gorditos, si quieres levantar tus glúteos, tonificar tu vientre, moldear tus piernas, si deseas verte en línea al instante, quédate, te mostraremos el método más efectivo para reducir tu talla, modelar tu cuerpo y hacerte lucir perfecta. En solo 30 segundos pasarás de estar así a estar así. Ya lo verás, te va a encantar. Ustedes lo saben muy bien, la moda muchas veces incomoda. ¿Cuántas veces vemos a estas modelos perfectas luciendo una hermosa prenda de última moda? Y cuando nos las ponemos nosotras, aparecen los gorditos, se marcan las lonjas, las costuras, las arrugas o aprisiona demasiado aquí en la cintura. Claro, y eso es lo que nos pasa precisamente a nosotras las mujeres. Entonces, queremos vestirnos a la moda, pero esas prendas no nos hacen lucir bien. Nos sentimos poco atractivas y volvemos a la ropa holgada y sin formas. Pero hoy tenemos la solución para vestir todas las prendas que nos gustan, luciendo una figura perfecta. Gracias al primer tejido inteligente que cambió para siempre el viejo concepto de las fajas para la mujer. Body Designer Skin, la prenda modeladora y reductora que en 30 segundos convierte tu figura para verte espléndida. Es lo que toda mujer espera, verse espléndida. Ahora verán testimonios sorprendentes de mujeres que en segundos cambiaron su figura y su vida por completo. Y atención, porque los resultados de Body Designer Skin son inmediatos porque hace lucir una hermosa figura y hasta dos tallas menos al instante. Body Designer Skin, el sistema lipocompresor más efectivo que hayas conocido. La primera prenda inteligente para la mujer inteligente. Body Designer Skin, seis texturas para seis acciones. Reduce dos tallas al instante, moldea tus piernas, afina la cintura, esconde las chaparreras, levanta los glúteos, mejora la postura. Llantitas, pancitas, chaparreras, en tan solo 30 segundos desaparecen con Body Designer Skin. Cuando usas ropa ajustada, aparece la grasa localizada, surgen los gorditos, la cintura pierde forma. Body Designer Skin presiona suavemente para esconder gorditos, aplanar el vientre, mejorar la postura, hacer desaparecer chaparreras, levantar los glúteos y moldear los muslos. Las fajas son como los hombres. Todos te prometen lo mismo y casi ninguno te cumple. Pero yo me enamoré de Body Designer. Sigue igual que cuando la compré. Y eso que hace más de un año que la uso. Me veo cuando estáis menos cuando me la coloco. Y sin esfuerzo, es fantástica. Yo había probado otras fajas, pero como Body Designer, ninguna. Me hace un cuerpo increíble y es súper fácil de poner. Mi secreto, ¿cuál es? Body Designer Skin. Lucir así en solo 30 segundos. Haz lo posible con Body Designer Skin. La más perfecta creación para la más perfecta creación. Tú. Body Designer Skin es el resultado de la más avanzada tecnología. Pensando a la elegancia de la mujer. Confeccionada en tejido Smart Net 3G. La última tecnología aplicada a una faja. Esconde la grasa localizada. Aplana el vientre. Sostiene la columna. Levanta el busto. Moldea los glúteos. Da forma a tus piernas. Seis tejidos diferentes. Seis acciones diferentes. Una sola prenda. Body Designer Skin. Body Designer Skin. La única faja realizada en una sola pieza. Sin costuras, broches, cierres. No se nota. No se nota. Ni aún con la ropa más ajustada. Llama ahora. Y recibes una segunda Body Designer Skin totalmente gratis. Sí. Compras una. Recibes dos. Logra tu cuerpo ideal con Body Designer Skin. Haz lo posible. Llama ya. Lo prometido es deuda. Ahora le explicaremos cómo Body Designer Skin logra resultados reales. Porque Body Designer Skin no es una simple faja, sino que es un sistema lipocompresor que en 30 segundos modela. El uso continuo de Body Designer Skin permite reacomodar el tejido adiposo, presiona la piel al músculo. Y lo que debemos destacar es que podemos lograrlo sin sacrificios innecesarios. No hay ejercicios cansadores e interminables, ni esas operaciones riesgosas y costosas. Es que Body Designer Skin es la solución inteligente que hoy necesita toda mujer. La que trabaja o estudia. La que cuida a los niños y mantiene su casa. Con un diseño exclusivo especialmente desarrollado para nosotras. Body Designer Skin es la prenda inteligente de más alta calidad en el mercado. Tejida en una sola pieza, sin costuras y que te permite reducir dos tallas al instante. Levantar los glúteos, esconder chaparreras, afinar la cintura, mejorar la postura y todo eso en una sola prenda. Logra tu figura ideal. Body Designer Skin lo hace posible. ¿Quieren saber qué les tenemos preparado como especial de este programa? Pues aquí va. Llama ahora. 10 Body Designer Skin para las 10 primeras llamadas gratis y sin obligación de compra. Sí, totalmente gratis. A partir de ahora. No te lo pierdas. Solo para las 10 primeras llamadas. 10 Body Designer Skin gratis. Solo Body Designer Skin lo hace posible. Llama ya.